¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estamos con mi novio Desclarocho ¡Gracias! 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 Este fan ha unido a mi clan ahí Le doy 5 segundos para que se unan Ya se debieron de unir ¡Debieron de unir! Y vamos a una partida Partida quinta y dos De elección Vamos a ver Cómo nos va en este gran partido ¡Gracias! 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 ¡ Legendas! ¡Gracias! 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 ¡ mega gu ro true! ¡Gracias! Pag случай ¡Gracias! Infinir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Buenisima 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 Efecto un poquito mas Un poco mas Tengo cuatro legendarias, el día para mí estuvo muy cansado ayer, vamos a la cancha, todo eso, me cansó mucho, por cierto quien abrió la puerta, quien abrió la puerta No se ve nada, acá tampoco Lo mejor es que dejemos el video hasta aquí Hay un momento para ganar más Ay Dios